Ya contestaste el citófono, señoras y señores. Atención a este invitado, se van a morir en sus casas y se van a morir de la risa, además. Damas y caballeros, recibamos. Con ustedes, Alexander Osvino. ¡Eso, patrón! Bienvenido, patrón, bienvenido. Gracias, gracias. Venga, síguese, patrón. Ale, qué rico este. Yo quiero que la despegue. Salude, salude. Por favor, a Zeus, a Zeus, al patrón. Aquí el parcerito. Mostremos, por favor, a Zeus, aquí en cámara, que Caro, el parcerito Zeus es igual de famoso que tú. También tiene las manos tatuadas. Como tú. Sentémonos, sentémonos, mi jefe, sentemos. Bueno, Alex, te invito a que me acompañes en este sofá, pues si no te choca mucho. Ay, qué rico. Pues si quieres. Las invitaciones al sofá siempre son las mejores. Sí, ay no, préstame el perrito. Ale, es a ti. Bueno, apreciado Alex, aquí en Tardes de Locura queremos indagar un poquitico, no solamente de tu vida personal, sino también de tu vida profesional. En ese orden de ideas quiero preguntarte, ¿cómo inicia Alexander Ospina su proyecto Te Amo, Hijo? ¿Cómo nace esa iniciativa? ¿Cómo te llega esa idea? ¿Estabas dormido? ¿Te atreviste a soñar? ¿Te echaron del trabajo? ¿Peliaste con tu ex ex novia? ¿O cómo fue el tema? Hombre, fue muy chistoso porque, pues, como muchos saben y pocos de pronto también no saben, yo viví en Estados Unidos muchísimo tiempo, desde pequeño allá. Entonces, obviamente, pues, la costumbre y la monotonía en la que uno se levanta en otro país es muy... Sí, claro. Muy, 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 muy áspera. Y más que todo en la Gran Manzana, que Nueva York es una de las ciudades más del estrés que, mejor dicho, allá todo el mundo va a estar en sus audífonos, nadie mira a nadie, nadie saluda a nadie, porque es que todo el mundo está en el corre-corre y ya. Y a mí no me importa perder mi tiempo. Entonces, claro, en esa monotonía de siempre, pues, me tengo que levantar a las 7 de la mañana, organizarme a las 9 de la mañana, tengo que estar en el trabajo, entonces no puedo hablar con él. Es el día a día, estresa mucho y yo dije, no, hay que salir de este esquema. Entonces, cuando estaba trabajando, pues, en el restaurante, yo dije, no, pues, yo trabajo con mexicanos. O sea, ¿tu trabajo era ser mesero? Trabajé todo, yo traje mesero, bartender, traje carpintería, limpié baños, limpié casas, mejor dicho, usted lo que se imagina. Bueno, tampoco hasta allá, pero... Pero usted aprende inglés o no aprende inglés. Of course, my horse, very perfect. No, claro, claro, yo cuando hablo ya parezco neoyorquino. Entonces, ahí seguiste, perdón, Caro, para que termines la idea, entonces, en esa rutina... En esa rutina comencé a hacer el día a día lo que pasaba en el trabajo, o sea, es que ser mesero es muy berraco para todas las personas que son meseros y meseras. Un saludo para todos ellos. Sí, un saludo para todos los meseros. Un saludo para todos los meseros. Que no se le caiga el charol. Porque lo que no quieren decir ustedes, estoy escribiendo una serie para decir todo lo que los meseros tenemos acá. En el corazón. Me voy a sacar por ustedes. Pendiente. No, así es, y es muy bravo, es muy bravo. ¿Cuál fue ese tema entonces? Fue muy chistoso porque en ese tiempo ya estaba el hijo mío, pequeñito, entonces yo no conocía Instagram, nada más hacía Facebook, Facebook y YouTube. Tenía, ajá. Entonces, un amigo mío me dijo, hey, Montavíos, en YouTube, es que vos hablas mucha pendejada, ponete a hablar cosas y grabas. Y yo, no, apenas había salido YouTube, entonces no conocía muy bien eso. Entonces, después fue lo de Facebook, entonces ahí empecé con Facebook, poquito a poquito, y man, ya vamos para 11 años. ¿Cuántas reproducciones alcanzó tu primer video? ¿Te acordás? Fue muy chistoso porque el primer video que subimos, obviamente me tené tiempo. Yo quiero que usted me cuente eso, yo le iba a preguntar eso, pero antes de que vayamos más a fondo con la entrevista, quiero que veas este video. Ojo pues. Hola, y bienvenidos a un nuevo consejo. En el mundo de la publicidad, los influenciadores son tan antiguos como esta profesión. Desde los años 20, cuando las marcas utilizaban personajes para validar sus productos, tener una mayor credibilidad y mejorar sus estatus. Entre los influenciadores más queridos y destacados de la época está Marilyn Monroe y el personaje de Papá Noel, utilizado por una de las grandes marcas de gaseosas del mundo. Estudios de comunicación muestran que los líderes de opinión pueden llegar a las masas y modificar sus actitudes y comportamientos frente a una idea. En el entorno digital se tiene registro del inicio de los influenciadores entre los años 2009 y 2010. Aunque desde el 2005 existía el formato de blog, el cual tuvo su mayor auge 10 años después, pero fue la primera plataforma en visibilizar los contenidos y personajes. Una vez se creó el perfil de persona influyente en el entorno digital, el marketing de influencia creció en las redes sociales, pasando después por plataformas como MySpace y en general, con los primeros canales en los que se podían colgar contenidos en la web. Sin embargo, la verdadera explosión de los influenciadores de marketing fue en 2013, cuando las redes sociales se encargaron de crear un nuevo espacio para las personas influyentes en la red. Bueno, Alex, entonces aquí nos contando cuál fue tu primer video y por qué elegir una red social específica para empezar a mostrar ese contenido cotidiano. Bueno, el primer video que nosotros lanzamos fue con Johnny, que hace mucho tiempo fue imitando a Laura en América. ¡Ay, no! ¡Ahorita tenés que imitar a Laura en América! Hicimos un video de que Laura en América, mejor dicho, lo inventamos ahí en la que estábamos desparchados. Pero el video que se hizo viral, digámoslo así, para que era el reconocimiento de lo que estábamos logrando, era el de Marcelo, el de piu-piu. O sea, eran videos tan corticos que en ese momento teníamos un estrés tan grande. Fue chistoso porque cuando comenzamos a hacer esos videos, nosotros literalmente estábamos en la calle, no teníamos nada, no teníamos trabajo, no teníamos casa, no teníamos nada. Estábamos en un momento mal, que aprovechamos a sacarle lo positivo a todo, porque eso es lo que siempre he tratado de lograr yo. Siempre van a haber días malos, van a haber momentos malos, pero ya queda de uno si uno lo quiere tomar más mal y morirse ahí, o voltear la tajada y ser lo más positivo del mundo y sacar algo chistoso de ahí. Alex, en este momento los televidentes están locos viendo algunas imágenes de tus redes sociales, de tus incursiones, sin embargo yo quiero preguntarte aprovechando, mientras haces abdominales con el pelo rojo, divina. Es demasiado chistoso. ¿Cómo se monetiza? ¿Cómo se monetiza ese tema? Es decir, si alguien se atreve porque tiene un relato interesante o soñador o voy a ser irreverente, bueno, ¿eso se monetiza así o no? ¿Cómo es el proceso? Le digo una cosa, él quiere ser influencer. ¿Es cierto que sí? Puede ser. Tiene caras de que quiere ser manager. No, podemos hacer un videíto, usted y yo también si quiere, papá. Hombre, vea que es una de las cosas que hay que educar mucho a las personas en esto, porque lo primero que le dicen a uno es, ah, no, es que usted es famoso, entonces usted está tapado en la plata, no es así. La monetización se comenzó a realizar hace poco, no fue que desde hace tiempo, pues yo era famoso y trabajaba en un restaurante. Claro. ¿Sí me entiendes? Y dos años seguidos trabajando en el restaurante y famoso, para la gente, ¿no? Yo era normal, yo era un trabajador más que estaba nada más haciendo algo afuera de lo que era la monotonía que yo vivía. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, allá hay algo muy lindo y es que allá cuando brilla algo, lo pulen y lo sacan. Allá no, 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 no es que van a coger algo, no, este es bueno, pero no, 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 nadie le ayude, no, no, allá es algo totalmente diferente, o sea, la cultura, por eso es que hacen tanta plata. Nace una estrella. Allá nace una estrella, sí. Porque es que ven algo, ven algo y dicen, acá hay algo, y empiezan, pa, 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 que cuando comenzamos éramos todos en inglés. Entonces, yo decía, no, yo quiero hacer en español. No, no, en inglés, inglés, y obviamente inglés hace más viral y más global. Exacto. Entonces, yo decía, no, porque es que yo soy colombiano y yo quiero hacer cosas para Latinoamérica. Uy, dame la mano. Porque a pesar de todo, como te digo, a pesar de todo, es que me catalogan como gringo y todo, pero yo soy colombiano, yo soy orgulloso de ser colombiano. Mi padre, mi padre es de campo, mi padre es de Pensilvania, Caldas. Un aplauso para la gente de Pensilvania. Que viva el campo, que vivamos los montañeros, que viva de jorral, que viva pantalillo. Eso es lo más lindo, carajo, y más que todo, porque la gente me decía allá en Estados Unidos, pero usted parece que hubiera acabado de aterrizar. ¿Usted por qué habla así? Porque mi papá... ¿Por qué habla así? Pa, qué más bien, o no? A María, pues, no, que corta, perra, que... A María, pues, 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 pues... Sí, sí, sí. A María, María, a María, a María. Sí, entonces lo llama uno, ¿no? Y lo más chistoso de mi papá... Lo más chistoso de mi papá es cuando empieza a mandar mensajes por WhatsApp. Ay, no. Porque él se pregunta y se responde. Entonces, el tío me dijo, ¿cómo estás? Bien o no, así quiera, bueno, mi hijo, gracias a Dios. Bien de arreglón. Entonces, ¿qué metí? Bien o no. Excelente, hermano, muy bien. Ah, bueno, papá. ¿Y qué? ¿Cómo va todo? Bien o qué? Excelentísimo. ¿Y entonces qué? ¿Cuándo van a ir a visitar? Háganle mi avisa. Y yo, ¿para qué le voy a responder si ya respondió todo este man? Eso es como cuando... Oiga, apreciado Alex, eso es como cuando mi mamá me pregunta, un saludo para Marta Lucía Botero. ¡Cállate, Marta Lucía! Me pregunta sobre la vida privada, que cómo socializa eso uno. Pero yo no soy tan célebre como tú en redes sociales y tú eres influenciador. ¿Cómo manejas ese tema de la privacidad? ¿Qué publicar y qué no publicar? Porque hablábamos ahorita en el intro del tema de tu exesposa, que inclusive en un reality nacional todos estuvimos ahí como corintellado tratando de solucionar ese tema. No, hombre, son a veces cosas que de pronto se le escapan a uno. La verdad yo siempre he sido lo más sincero con, digámoslo así, con mis parceros y parceras, porque no tengo fans. Yo no creo en fans, yo creo en gente que cree en uno y lo apoya a uno, entonces para mí son mis parceros y parceras. Yo soy un barra brava tuyo. ¡Eso! De los años 1600. No, no, si quieren me voy. Pero me voy con el perro, creo que es tú. No, no, con el perro no, con el perro no. Alexi, contanos un poquito de cómo puedes publicar tanto. Entonces, lo que pasa es que me gusta tanto como llevar este reality, digámoslo así, porque para mí es un reality. Sin duda ninguna. De lo que pasa el día a día, que a veces, como te digo, se salen cosas de las manos, entonces ya uno se desahoga tanto en esos momentos que uno dice, no, quiero mirar a ver qué opina la gente. Porque, como te digo, este mundo también es muy triste, porque a veces, nada más quiero preguntar esto. ¿Cuándo ha visto usted un pobre en Instagram? Eva. ¿Yo? Nadie. Yo. Todo el mundo es rico, todo el mundo es lo mejor, todo el mundo pasea, todo el mundo, mejor dicho, no le falta nada. Pero entonces, ¿qué pasa con uno? Yo he mostrado cuando me he caído, cuando me he parado, cuando no he tenido, cuando vuelvo y tengo, cuando me quedo en la calle. ¿Por qué? Porque le quiero mostrarles a la gente que así es la vida. Sí. Es que yo no quiero mostrar algo falso, quiero mostrar algo que en realidad es lo que pasa. ¿Qué es el único mensaje que mando yo? No renunciar, creer en uno. Apreciado, Alex, pues, siendo coherentes con este programa, los invito a que estallemos las redes sociales a través de Numeral Tardes de Locura en Twitter. Nos comunicamos también telefónicamente a través del 268-6033. 268-6033. Vamos con una importante nota para que vayamos dando coherencia a estas Tardes de Locura. Mucha atención, Alex, a esta nota, porque tú que nos has mostrado tanto de tu vida y que haces, digamos, en boca de la gente por ciertas cosas, mire lo que piensa la gente de ustedes. Ojo, pues. Ay, ay, ay. Acerca de la pregunta de la privacidad en redes sociales, es muy importante mucho por la seguridad. No sabemos quién está mirando tu perfil y qué intenciones tenga con la información que publiques. Y yo creo que uno publicar todo, no. Yo digo que eso son cosas privadas de cada quien. Es un tema muy controversial, ya que últimamente todo se manaba por las redes sociales y estamos muy expuestos a que cualquier persona pueda obtener acceso a esa información. Y eso es lo único malo. Pero de resto, si uno sabe controlarlo y nada más manarlo con los amigos, pues estaría bien. Pero si uno no se puede exponer mucho tampoco por esa red. Me parece que es bastante complicado uno no tener, pues, como cuidado con realizar ciertas publicaciones, fotografías, información personal, el entorno familiar. O sea, es algo de tener mucho cuidado porque no sabemos quién está detrás de los celulares, los computadores. Entonces, me parece que uno debe ser muy cuidadoso, sobre todo con su entorno familiar. Las personas que tienen hijos, las personas que tienen su pareja, las personas que tienen su trabajo. Porque igual eso, de todas formas, puede conllevar, pues, como algunos problemas. No sabemos, pues, las personas cómo puedan reaccionar o cómo puedan utilizar nuestra información. Bueno, muy teso esto de la privacidad. Alex, ¿qué más tenemos que conocer del verdadero Alex? Bueno, pues, soy muy loco, una persona muy relajada. Soy más loco en vida real que en las redes. Y si quieren conocer un poquito más, venga, yo les enseño algo, pues... Ay, no, ay, no, me tengo que parar, me tengo que parar. Sí, para. Ay, no, para. Hágale, pues. Listo, listo. Listo, venga, hagas usted a la mitad. Listo, la mitad preparada. Venga, juventud, yo me acomodo aquí mi pañuelito. Todo esto puede pasar, todo esto puede pasar. Como diría un colega de la televisión bogotana, al lado de mi bagrecito. ¡Ay, no! Hágale, pues, loco. Mero verbo, mero verbo. Ah, pero ¿y entonces? Esto lo hicimos nosotros en un reto que tuvimos en un reality y me gustó mucho porque también salí con la idea, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo. Con esa tarjetita, obviamente, con la tarjeta identidad mía. Con la tarjetita. Listo. Vamos a pasarlo así de boca a boca y cada vez que llegue donde usted, usted va a hacer una pirueta más y ya tiene... Así que tienen que... O sea, aguantar. ¿Se aguanta la respiración bien? Sí, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto todo. ¿Su novio no se va a enojar? Amor, perdón. Amor, si se cae la suela es un maluco. ¿Listo? André, te amo. Mi amor, mi amor. Los amamos. Nosotros le queremos decir a nuestras parejas que las amamos. Andrea, la verdad, niño, esto es escenas de arte. Santi, empecemos. Entonces, tú me la pasas. Esto es por nuestro futuro, mi amor. Tú me la pasas y yo se la pasas a Santi. Sí. Listo. Y a mí, y a ustedes, pues, hace un reto. Hay una pirueta y la tiene que pasar. Ya tiene que hacer la pirueta. O sea, tú tienes que sostenerla. Cada reto que hace, hay que dar. Listo. Este es normal. Ah, bueno, vamos a pegar duro. Listo. Ah, no, ya perdió. No. Ahora nos sacó SEME. No, 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 no. Sí, sí, sí. Venga, Gordo. Ahí es cuando el reto es maluco. Dicen que los que tenemos barba besamos a Brozo. Ahí es cuando el reto es maluco porque la barba chusa. Ahí es cuando yo me retiro. Ay, no. Ahí es cuando se acabe el programa, ¿cierto? Hágale, hágalelo. Qué pes, maluco. Sea buen actor, par. Hágale que yo le llevo ganas. Con un chico. Con un chico. Hágale, pues, Silvio. Hágale, pues, rápido. Una, dos. Rápido, rápido, rápido. Ay, no. No chupo bien. No se ha de chupar, no se ha de chupar. No, 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 no.